Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia porque el City, equipo totalmente artificial estos años, con este equipo estado, pues ha perdido un jugador bastante importante para ellos, que es Tebruin, lo cual me alegro que este equipo pierda cualquier jugador importante a ver si baja el nivel, que es lo que se merece, pero, claro, ahora es cuando se arrepienten bastante, City de haber fechado a Bellingham el año pasado, cuando todavía no era jugador de la ciudad, Real Madrid, aunque estaba bastante cerca, el City era nuestro gran rival para ficharlo, y se decía, bueno, tenemos a Tebruin para unos cuantos años, nos contaban que solamente le quedaba un año, ya que iba a recibir una oferta de Arabia muy fuerte y el jugador se iba a marchar antes de tiempo, entonces el Guardiola y el City están bastante jodidos en este sentido, no descartan hacer alguna oferta gorda este verano con Bellingham para intentar quitarlos al jugador, pero, sinceramente, es bastante complicado que esto llegue a pasar, ¿no? En lo normal es que sigue aquí, Bellingham está triunfando en el Real Madrid en su primera temporada y tiene mucho más que hacer todavía, así que, bueno, pues el City perdió a un gran jugador, se lo robamos, Bellingham, y ahora encima pierden a Tebruin, pues bueno, veremos a quién fichan, porque a quién ficharán por mucho dinero y a ver si este equipo empieza a caer más pronto que tarde.